Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Conforme a las instrucciones del señor presidente, de dar un destino transparente, expedito y con sentido social a los bienes asegurados que maneja el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, es que anunciamos formalmente la primera subasta, que sería a martillo de bienes inmuebles. Sería la segunda subasta como tal del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, ya en operación. Comento que es la primera subasta de bienes inmuebles, porque usualmente los bienes inmuebles se vendían bajo una modalidad que es la subasta electrónica y es la subasta sobrecerrado, y con el objetivo y el ánimo de darle mayor transparencia es que también la vamos a realizar en la modalidad de martillo. Como ustedes pueden ver en la exposición, la subasta será el próximo domingo 23 del presente mes, a las 12 del día, en el Centro Cultural Los Pinos. Es una subasta que, igual que el resto de las demás, tiene el mismo mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo? Es la compra de bases, la cual ya inició el viernes y termina el jueves 20 del presente mes. Es una subasta que cuesta 100 pesos participar y que hay una garantía de seriedad que va una vez que ustedes deciden comprar las bases para poder participar. Hay un pago que es la garantía de seriedad, que son 20 mil, 100 mil y 500 mil pesos, de acuerdo al valor de los inmuebles. La unidad transferente es la Fiscalía General de la República. El monto total que esperamos recaudar son 168.4 millones de pesos, lo cual destacan algunos bienes inmuebles. Destaca el rancho Los Tres García, que alrededor de 32 millones de pesos y también tenemos, en cambio, un terreno en Culiacán, que es el de menor valor, que anda alrededor de los 215 mil pesos. Quiero recalcar que es una subasta que se divide en dos bloques. El primer bloque es los bienes que se llaman de abandono o que el Ministerio Público tiene bien declarados en abandono. Esos bienes ya no tienen ninguna problemática, ya los podemos vender y se le dará un destino. Ese destino, de acuerdo a la instrucción del señor presidente, es ahora destinarlo a los municipios de mayor marginación en la Sierra de Guerrero. Ese sería el objetivo, la cual nosotros destinaremos los recursos. En ese segundo escenario, perdón, en este primer bloque tenemos alrededor de 93.5 millones de pesos y son bienes que están en el Estado de México, también tenemos bienes en Quintana Roo, en Cancún en particular, tenemos bienes en Culiacán. ¿Qué destaca de este primer bloque? Destaca una casa en Los Cabos, Baja California, que se venderá en 15 millones de pesos, destaca tres casas en Metepec, una de ellas valuada en 21 millones de pesos, destaca una casa en Cancún, que está en Isla Dorada, que es una de las zonas más exclusivas de Cancún, que cuesta casi 10 millones de pesos, 9.7. También tenemos una casa en Jardines del Pedregal, que tiene un valor de 14 millones de pesos. En suma, la cantidad por este primer bloque que esperamos recaudar son 93.5 millones de pesos. Ahí pueden ver parte del video de los bienes o de las casas que están en Metepec, en Artizapán y la que también se grabó en Jardines del Pedregal. Ustedes pueden ver, son inmuebles de alto valor, que básicamente son motivos de diversos procesos judiciales, en particular de delincuencia organizada y delitos contra la salud. Hay un segundo bloque de bienes inmuebles que subastaremos en la segunda parte de la subasta. Ahí son 12 bienes, 11 en extinción de dominio y uno en decomiso. A dónde se van el recurso que obtengamos en los bienes decomisados, serán entregados en cuatro partes iguales, uno al Poder Judicial, otro a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Salud y finalmente a un fondo previsto para la Ley General de Víctimas. Los bienes en extinción de dominio serán para el Fondo de Apoyo a la Existencia de las Víctimas de Delitos conformidad a la Ley Federal de Extinción de Dominio. Ahí lo que nosotros esperamos recaudar son alrededor de 75 millones de pesos, como ya les comenté, son 12 inmuebles que destacan en este segundo bloque, el rancho de los Tres García, que está ubicado en Naucalpan, con un precio de 32 millones, un precio inicial. Ahí también tenemos un departamento en Morelos con 3.5 millones de pesos. Tenemos tres departamentos en Tamaulipas, alrededor de 250 mil pesos. Tenemos en Atizapán de Zaragoza una casa en dos millones de pesos. También tenemos locales comerciales, algunos son motel en Sonora. Entonces, son casas, son departamentos, son fincas y son locales comerciales. Y finalmente el decomiso, que son derechos de propiedad. Entonces, nosotros hacemos un llamado muy extenso a la ciudadanía. Queremos consolidar el trabajo del Instituto. La verdad es que hemos tenido una respuesta extraordinaria. La gente ha recibido muy bien el mensaje del señor Presidente de la República de que la venta de dichos bienes sean con fines sociales. Así nos lo han hecho saber en la última subasta de vehículos. La gente nos comentaba que el deseo de participación, que no nomás era el hecho de comprar un vehículo, sino también era el hecho fundamental de apoyar el objetivo del señor Presidente, de destinar a las comunidades más pobres del país, de destinar este tipo de… el destino o lo que se obtenga del producto, de la venta de tanto de bienes muebles como de inmuebles. Y de todo lo que tiene el SAE y el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, comentarles que después de esta subasta, que como ya lo mencioné, por instrucciones del señor Presidente, se va a destinar a la montaña, a los pueblos más pobres de la montaña de Guerrero, sería la tercera subasta, que es una subasta de joyas, que estaríamos haciendo en aproximadamente dos o tres semanas, cuyo destino sería para las adicciones. El apoyo sería para el Consejo de las Adicciones y el combate frontal para ellos, y eso sería el destino de nuestra tercera subasta.